El personal del área de dermatología esta mañana salió a hacer unos controles de rutina al sector de carnicería y se encontraron que con un animal porcino sin procedencia a poder acreditar de origen totalmente clandestino y por el riesgo que esto implica por el parásito que es la trichinales spiralis y no poder detectar de dónde viene, se procedió al decomiso e inutilización de la misma media red. Fue un control de rutina que se estuvo realizando, ¿hubo algún vecino que hizo alguna denuncia por otro motivo y se encontraron con esto? No, fue control rutinario que se viene realizando la carnicería porque con el tema de la pandemia se ha incrementado la faena clandestina que venimos siguiendo y bueno, en este caso se encontró un animal porcino sin procedencia que puede haber sido faenado en un establecimiento habilitado. ¿Esta es la primera vez que encuentran así animales que no tienen una procedencia, un origen conocido, digamos, dentro del marco del aislamiento? No, esta no es la primera vez. Ya hemos venido retirando carne, decomisando carne, principalmente no solamente lo que es carne, sino también los salames que en esta época se han empezado, mucha gente hace salame para vender. Claro. Entonces, todos aquellos que no tengan una etiqueta y que esté registrado, ya sea en el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba o en un municipio como el nuestro, municipio vecino, que nos puedan acreditar la procedencia, también se decomisa en el tema de los salames por el riesgo de la trichina de la espiraliz. Claro. ¿Y cuál es el procedimiento, el protocolo que ustedes tienen que seguir una vez que se decomisa esa carne? Bueno, eso se retira y se debe inutilizar. Inutilizar. Se le agrega un producto químico y va a entierro sanitario, en el basural. Con respecto al comercio, ¿se le elabora un acta, se le cobra una multa, es un aviso? ¿Cómo es administrativamente para el comercio? Bueno, se le abre un acta por infracción a la disposición del Código Alimentario Argentino y esa acta pasa al área del juzgado de falta y, bueno, ya queda en manos de la jueza si lo sanciona o no a este procedimiento que se realizó. Y en caso de ser reincidente el comercio, ya hay otro procedimiento también, ¿no? Sí. ¿Cuándo a veces se puede llegar a hacer una clausura preventiva? Cuando hay un riesgo, digamos, en este caso si se niega a entregar la carne o algo, bueno, ahí sí se puede hacer una clausura preventiva porque estamos poniendo un riesgo a la salud de la población. En este caso, al no negarse y entregar el animal, se le abre el acta y si hay un caso de reincidencia también puede ser lo mismo. La jueza puede llegar a determinar una sanción de clausura por un determinado tiempo, ¿no? Claro. Ariel, ya que estamos hablando justamente de lo que es este periodo de aislamiento donde como uno de los microemprendimientos que más han tenido despegue, si se quiere comercial, tiene que ver con el de las comidas. Desde el área de hematología también se viene realizando control estos particulares que venden comida y que ofrecen a través de las redes sociales. Hemos empezado por lo más viejoso porque hay una publicación en las redes, es inmensa, que no logramos abarcar el 100%. Sí estamos abocados al tema de los salames y fundamentalmente le pedimos a la población que no compre salame, que no sepan la precedencia, ni tampoco las publicaciones que hay sobre los escabeches, porque los escabeches hay una bacteria que es un, se denomina Clostridium botulimum, que esa bacteria produce la enfermedad del botulismo que puede llegar a la muerte de la persona. Así que encarecidamente desde el municipio se le pide que no se compre escabeches, que no sepan la procedencia o cualquier tipo de conserva, porque esta bacteria se desarrolla en medio anaeróbico, por eso es un conserva, los frascos no se hinchan ni nada, y eso hace que pueda tener una tóxina y eso va a ocasionar la enfermedad. Bueno, aquí en varias oportunidades ya lo hemos difundido también de lo peligroso que es esto de la compra de vendedores ambulantes. Exactamente, y ahora en época de invierno empiezan las faenas, que a veces no son faenas familiares, sino ya también las hacen en forma comercial y andan vendiendo o por las redes o casa por casa y entonces le pedimos a la población que no compre esos alimentos, ya sean chorizo, salame o factura de cerdo, que no sepan la procedencia porque es un riesgo, la triquinosis la tenemos aquí en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Y esto no significa a veces que dice, los chanchos vienen de algún establecimiento que esté controlado. Los chanchos comen rata, ya sea, por supuesto son más riesgosos los chanchos que son de basurales, pero si un cerdo consume una rata y esa rata tiene el parásito, va a estar infectado.